¿Tú también oyes voces, verdad? Sí, silencio. Entonces te das buenas comilonas, ¿no? ¿Y no andas con rameras de las más depravadas? Seguro que pasas buenos ratos bajo las pieles con lindas chicas pechugonas. Eh, oye, ¿en qué estación estamos? ¿No hace más frío? Es difícil saberlo si estás incrustado en un árbol. ¿Sabes por qué estamos aquí? Te contó la lengua mi última visita. Parece el mismo hombre que vino a nuestra casa. Dijiste que lo habías matado. Veo que esta ventra es compañía. Si los hijos de Thor se dignan honrarme con su presencia, será por algo importante. Decidme, ¿todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? El hombre tatuado. Según el rastro, ahora va con un niño. ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? Y también más listo que ningún muerto. Ayúdame y te ayudaré. Dime dónde están y hablaré con Odín. ¿Valdur? Tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates. No tienes nada que ofrecerme. Así que coge tus preguntas y tus amenazas y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles. Cuando nadie nos vea, vendremos a por tu otro ojo. Recuerda, estamos en todas partes. Lo haremos, ¿verdad? Calla, imbéciles. Nos vamos. No vamos. No vamos. Gracias.